Auspicia en este micro Macro, tu banco cerca, siempre Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses Naos, fábrica de aberturas de aluminio, www.naosweb.com.ar Grupo Edisur, desarrollando ciudad, 0800 888 3347 Tarjeta Agrupar, visitanos en nuestras sucursales 25 de mayo 267 Hiper Libertad Ruta 9 y en Río Cuarto, General Paz 767 Tarjeta Agrupar, disfruta comprando Bienvenidos a Economía para no economistas Claves para comprender lo que ocurre en la economía con Gastón Utrera Los sindicatos vienen reclamando desde hace tiempo Subas del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias Y modificaciones de la escala de alícuotas Por la mayor presión del impuesto durante los últimos años El gobierno defiende su política relacionada con el impuesto a las ganancias Planteando que se trata de un impuesto progresivo Es decir, que permite que paguen más quienes más ganan El impuesto a las ganancias bien diseñado efectivamente es un impuesto progresivo Como plantea el gobierno Lo que el gobierno no menciona es que viene distorsionándolo Al no ajustar por inflación los mínimos no imponibles y las escalas Aprovechando así la inflación para recaudar más Por eso la decisión del gobierno nacional de exceptuar del impuesto a las ganancias El próximo medio aguinaldo Descomprime la tensión con los sindicatos Pero no soluciona el problema de fondo Martes y jueves Economía para no economistas Claves de análisis económico en 90 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!